maratón para la compra de vivienda nueva en el municipio de tesalia el gobierno huila crece subsidiará 140 soluciones de vivienda en este municipio más noticias positivas del huila a continuación el consejo de seguridad en el municipio de la plata con autoridades locales y entidades como la alcaldía defensoría del pueblo policía huila ejército secretaría de educación del departamento personería de la plata instituto colombiano de bienestar familiar y la unidad para víctimas para trazar acciones sólidas que garanticen el retorno seguro y digno de las personas desplazadas por el conflicto en este municipio con una inversión cercana a los 800 millones de pesos la gobernación del huila viene apoyando más de 30 organizaciones de jóvenes rurales emprendedores a la fecha el proyecto presenta un avance superior al 70 por ciento planta torrefactora de café en neiva implementó paneles solares para proveer de energía toda su maquinaria y en la finca donde cultivan el café tipo exportación y buscan llegar a mercados internacionales de la mano de la secretaría de desarrollo económico y de turismo el gobierno huila crece cuenta con los recursos para acompañar la inversión de la tribuna occidental del estadio de la ciudad de neiva y está listo para hacer lo que corresponda en los aspectos técnicos jurídicos y financieros en espera de la viabilidad presupuestal por parte de la alcaldía de neiva para poner en marcha el cronograma propuesto gobernación del huila lo que corresponde a la mezcla de los estores y distriones en marcha el cronograma propuesto de la센se que se han quedado en marcha el cronograma propuesto a la primera vez que recuerda por la comincia de la cronograma propuesta en marcha el recono de la política real y